Música Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito de embriagador es por tu amor bonito Si mi amorcito quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito de embriagador es por tu amor bonito Si mi amorcito Música Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito de embriagador es por tu amor bonito Si mi amorcito quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito de embriagador es por tu amor bonito Si mi amorcito Música 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 ¡Rico! Señoras y señores, damas y caballeros Con ustedes, el pantera de los teclados Y eso es el puro sabor Claro que sí, vamos con los saluditos por ahí Allá para los vendediscos, allá del pecado Pino Suárez Ahí para el Producción de Guaje Ahí para el Chino La Ormiga El pantera los saluda Así es, compadre Un saludito por ahí, para toda la banda allá de Tierra Colorada Ahí para mi amigo Fernando ¡Zúmbale, compadre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito y embriagadón y es por tu amor bonito ¡Sí, mi amorcito! Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito y embriagadón y es por tu amor bonito ¡Sí, mi amorcito! ¡Wow! Música Sabor compadre Échale el saborcito, el saborcito Que se escuche Un saludito ahí para mi amigo Potenciano Armando Potenciano te saludo Échale Pote, échale Pote Con el ritmo y el sabor El Pantera de los teclados Lo que sigue ahí para Nato Díaz Para las producciones Nato Díaz Y para los del grupo compadre Para Mikey El saludito para Mikey Tropical Yo te saludo Y para Miguelito y su ilusión tropical La llave de Chiapas ¡Gózala compadre! Tu marido vivo en rante Ando por los siete mares Y como soy navegante Vivo en tela te festare Desafiando los peligros Que vengan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Hay estrellas en el cielo Esta estrella si suspiro ¡Agua a la mujer que quiero! Y cuando me contesta Ya no llores marinero Me dice que el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo A un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero eso no fue mi vida Navegar fue mi destino Estrellita marinera Compañera de nosotros ¿Qué noticias te haces ahora? Esa que me traen el loco Y si todavía me quieren Dímelo poquito a poco Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo A un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero eso no fue mi vida Navegar fue mi destino ¿Viste? 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 ¡Viste! Música A vos compadre Música Toda la gente allá de Ismate compadre Ahí para mi amigo Joloche Música Yo ya quisiera quedarme justito a mi gran cariño Pero eso no fue mi pita No pegar fue mi destino Música Petrallita marinera Compañera de nosotros ¿Qué noticia traes ahora? Esa que me pone loco Si tú todavía me quieren Dímelo poquito a poco Me dicen el Siete Mare Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo A un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Justito a mi gran cariño Pero eso no fue mi pita No pegar fue mi destino Música 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 Música